Cuarta Escuela Music Boy Domino la técnica de persuadir personas Tengo el don de manejar a tus neuronas Master en la práctica de alborotar la hormona Pura morrita que quiere ser la patrona Pero nunca les funciona Se lo cuestionan, cree que van a conseguirlo Flotándome la corona y me piden el cromosoma Quieren sin goma pero nunca me lo quito Ni aunque me hablen otro idioma Vigo por la sierra, que chula mi tierra México es la zona donde gana el que genera 24 siempre en guerra, la cosa esta perra Medio mundo en pánico y el viejo que se aferra La vida muy bien me trata, con o sin plata Mira la sonrisa de mi boca lo constata Pero dime quien me ataca, no puede ni trata Tírenme quien quiera, ya saben que no me matan A mi no me matan, soy el matatán Soy el matatán, soy el matatán A mi no me matan, soy el matatán Soy el matatán, soy el matatán A mi no me matan, soy el matatán Soy el matatán, soy el matatán A mi no me matan, soy el matatán Soy el matatán, soy el matatán Cargando un par de cojones, con pantalones Trae la bandolera con el cuete y unos blones Porta fuertes relaciones, tienen los fones De gente berraca, políticos y matones Ese man tiene madera, rompe carretera Sangre de poblano, corazón de talavera Güey me planto ante cualquiera Cáigale pa' fuera, si le da miedo la espina No le entre a la dos palera A mi no me matan, soy el matatán Soy el matatán, soy el matatán A mi no me matan, soy el matatán Soy el matatán, soy el matatán A mi no me matan, soy el matatán Soy el matatán, soy el matatán A mi no me matan, soy el matatán Soy el matatán, soy el matatán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.